Estoy tan lejos de lo que quiero ser Pero me alegro de poder comprender Los contratiempos de mi camino Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos Estoy tan lejos, más no vencido Tengo ideales, también amigos Tengo recuerdos que han hecho historia Lo sabe mi alma y mi memoria Mis abuelos criaron a mis padres Pasando todo tipo de necesidad Ay, pero nunca jamás Dieron un paso a taraz Y tejieron banderas con las fibras Más bellas fibras santas de la dignidad Raza tuya esperanza Sin rendirse jamás Estoy tan lejos de lo que quiero ser Pero me alegra tener en quien creer Tengo mi pueblo, pueblo latino Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos Mis abuelos criaron a mis padres Pasando todo tipo de necesidad Ay, pero nunca jamás Ay, pero nunca jamás Dieron un paso a taraz Y tejieron banderas con las fibras Más bellas fibras santas de la dignidad Raza, orgullo, esperanza Sin rendirse jamás Sin rendirse jamás Estoy tan lejos de lo que quiero ser Pero me alegra tener en quien creer Tengo mi pueblo, pueblo latino Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos Sigo pa'lante y me encuentro entre amigos Sigo adelante y echando pa'lante y haciendo camino Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos Sigo pa'lante, vamos a caminar te invito No la piense más si tú estás querido Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos Un estandarte de la esperanza Que a toda mi gente alcanza Orgullo de ser latino Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos Por los hijos que pienso tener Hecho pa'lante y no pierdo la fe Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos 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 Sigo pa'lante y me encuentro entre amigos Estoy entre amigos Yendo pa'lante y haciendo destino Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos 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 Sigo pa'lante por mi tierra y mis hijos